Buenos días para todos. Gracias por acercarse hasta acá. Ya un año hace que empezamos con esto, Gerardo. Varios creían que no iba a durar ni tres meses, ni yo creía en algún momento. Pero bueno, pasaron diez meses. Es mi primer apertura de temporada de pingüinos y como me pasó la semana pasada en Puerto Madryn. Creo que, párrafo aparte, es un momento de agradecimientos a muchas personas puntualmente en torno a esta actividad y a este lugar. En principio a la familia Larellina, Alberto, nos conocimos recién. Agradecerte porque creo que nada de esto sería sin la donación y sin el esfuerzo y sin la visión que tuvieron hace muchísimos años atrás. Así que creo que merece un gran aplauso en principio. Siguiendo un poco por lo que decía Gerardo recién, quien debo reconocer que fue el único intendente que en principio me acompañó a la ciudad de Brasil cuando recién iniciamos las acciones, que entendió la importancia que tiene el turismo. Creo que, y acá tenemos gente y representantes de la ciudad de Puerto Madryn, que siempre decimos que vienen haciendo un gran trabajo, y ciudades como Trelew, ciudades como Esquel, ciudades como La Cordillera, en lo que pasó durante estos últimos años, es como que se han estancado. Y esta visión de entender la importancia que tiene el turismo, creo que hay que valorarla, hay que destacarla, pero también hay que demostrarla. Y también demostrar que hay que dejar muchas veces, si bien siempre reivindico el trabajo que se ha hecho en el Ministerio a lo largo de todos estos años, desde Antonio Torrejón para acá, creo que estamos en un punto bisagra, como dice nuestro gobernador. Creo que tanto el sector privado, los legisladores, el ministerio, todas las áreas del gobierno provincial, han entendido de que estamos ante un cambio generacional, que estamos con una gran oportunidad, que hay que dejar los egos de lado, de que tenemos, como digo siempre, y charlamos con Leti, que desde el primer momento empezamos a trabajar, incluso antes de ser ministro, de que a veces hay que tener esas charlas incómodas, hay que decirnos las cosas y no andar con dímites y diretes. Y en estos 10 meses, no tengan dudas que se ha demostrado, hemos avanzado muchísimo. Quien les habla, que viene del sector privado, es un gran esfuerzo el estar de este lado, el dejar un montón de cuestiones, familia, todo, estar muy lejos de lo que es mi lugar, pero también, recién veníamos hablando con mi subsecretaria, la tranquilidad, que se están haciendo las cosas bien, que cada vez se está sumando mucha gente. Estoy viendo a Poppy, estoy viendo a José Pablo, personas con las que tenemos muchas charlas incómodas, pero siempre en el afán de querer construir, en el afán de entender de que todos los que estamos vinculados al turismo, como hablamos con Leti, también tenemos un poco de locura y un poco de pasión, y los llevamos en la sangre. Y me parece que esta gran oportunidad, de la mano de un gobernador que creo que ha demostrado en estos 10 meses, que con sus 36 años es un gran líder, ha demostrado que el turismo tiene que ser una herramienta, de que tenemos que trabajar para eso, de que hay que darle muchísimo espacio a todo lo que es el sector privado, un sector privado que las ha pasado mal muchísimas veces, porque si no es la pandemia, es la gripe aviar, si no es el jantavirus. Entonces, todo esto está sucediendo, y me enorgullece poder estar comentándoles y decirles todo esto, que pasó nada más ni nada menos que en nueve meses. Y pasó con ministros, que actualmente me están colaborando, con un montón de personas que vienen de la gestión anterior y entendieron que la lógica y la dinámica que maneja este gobierno es totalmente distinta. Y eso pasa en todas las áreas del gobierno. Con lo cual eso habla de que no se trata de personas, sino de las políticas y hacia dónde queremos ir. Agradecerte, Gerardo, porque tenés ahí un toro llamado Juan Pavón, junto a mi subsecretaria, que han trabajado incansablemente y que han entendido que no tienen que esperar solamente lo que haga el ministerio, sino que tenemos que trabajar realmente en conjunto, diciéndonos las cosas, y creo que ese es el camino. Así que no quiero olvidarme de nada, pero decirles que acá hay un ministro con el que pueden contar, de que tenemos muchísimo todavía por hacer. Sentirse orgulloso de que este es uno de los dos áreas protegidas más importantes que tiene todo el sistema, que es solidario con el resto de las áreas protegidas y que junto a la subsecretaria estamos haciendo un enorme trabajo de que cada una de las áreas protegidas puedan autosostenerse y de ese modo no tener que necesitar del aporte tanto de Tombo como de Península Valdez. Les mando un abrazo y es verdad que, no sé, hicieron un camaruzco o algo porque el día está espectacular, así que a disfrutar. Muchas gracias.